Me siento en esta habitación conmigo teniendo tu respiración tan cerca Haces que se me vayan mis dudas sobre ti Me acerco lentamente con mis manos sabiendo cuál será nuestra respuesta Voy sin saber lo que harás de mí Prefiero callarme a confesar que me haces sentir He abierto mis ojos cancelando mis enojos y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor Pídeme más La luna brilla más cuando está inquieta Quedando el sol detrás para alumbrarla Si me siento yo siempre andas detrás A mi alrededor te intuyo Son mis besos, son los tuyos Aunque besen a otros más He abierto mis ojos cancelando mis enojos y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Insistiendo en que me vuelvas a buscar He abierto mis ojos cancelando mis enojos y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor Pídeme 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 Pídeme